PEGI 18 Hola, soy Leslie, una de las productoras de Assassin's Creed Unity. El equipo y yo estamos muy contentos de presentaros por primera vez el modo cooperativo. Por primera vez puedes experimentar el mundo abierto de París con hasta cuatro amigos, en uno de los periodos de la historia más violentos y caóticos, la Revolución Francesa. La misión de hoy tiene lugar en los albores de la Revolución, cuando el pueblo de Francia moría de hambre. Cuatro Assassin's se unen para infiltrarse en un palacio real sitiado. Tu objetivo es asesinar al marqués, un noble corrupto que acapara alimentos. Así ayudarás al pueblo a hacer justicia. Hemos creado la ciudad de París para que sea un mundo realmente abierto, disponible por completo para que tú y tus amigos lo exploréis. Un mundo con interiores sin rupturas, un sistema subterráneo completo y una extensión monumental. La multitud tiene miles de personajes con una inteligencia artificial única y activa, que reaccionan ante los jugadores y ante otros personajes y crean una sensación profunda de inmersión. Estas reacciones en cadena pueden usarse en tu beneficio. La coordinación es la clave cuando juegas con amigos. Su asesinato en el aire me ha librado de ser descubierta. La detección supone una experiencia totalmente diferente y tiene un resultado distinto. Asesinar a los guardias ha instigado a la multitud a entrar en el palacio por la fuerza. Los grupos numerosos son en realidad uno de los habitantes de París. Las facciones rivales luchan por el control en las ensangrentadas calles de la Revolución Francesa. Aunque hemos entrado en el palacio por la puerta frontal, dos de nuestros amigos han encontrado otra entrada y nos han ayudado justo a tiempo. La experiencia online de Unity alcanza su mejor momento en esos instantes de sincronización, al salvar a un amigo, o evitar que te detecten, o al entrar en combate abierto. Ese es nuestro objetivo. Está muy protegido. Deberíamos seguir recorriendo el palacio y esperar al mejor momento para atacar. Por suerte, un amigo ha usado su habilidad para descerrajar puertas y ha abierto un camino alternativo. En Unity tienes diferentes modos de ejecutar tu estrategia. Esa libertad, unida a los elementos aleatorios como los guardias, los lugares, los caminos o las recompensas, aseguran una experiencia única en cada partida. Eso ha estado cerca. Casi me detectan esos dos guardias, pero mi amigo ha intervenido antes. Le he devuelto el favor ocupándome del último con mi arma sigilosa, la hoja fantasma. Este lugar se llama Los Jardines de Luxemburgo. Es uno de los muchos sitios históricos que verás en el juego. Desde la Catedral de Notre Dame, a los oscuros túneles de las catacumbas, recorrerás París de una forma que nunca habías imaginado. Gracias a todos por venir. Despite the poor sports outside, our illustrious host, the Marquis, wishes to assure you that the rabble outside can cause us no... ¡Aaah! 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 Jugar con amigos implica que el combate es cooperativo, más intenso y más desafiante. Juntos podréis cubrir zonas más grandes, planificar, crear una estrategia y acabar con amenazas mayores. ¡Aaah! ¡Aaah! Y eso es todo. Experimenta el caos de la Revolución Francesa con tus amigos en Assassin's Creed Unity. Revolución Francesa con tus amigos en Assassin's Creed Unity.